Bueno, ya estamos aquí en una entrevista con mi amiga la doctora María Eugenia Pérez. Ella es Maru y es probablemente una de las personas más cercanas a mí. Para mí Maru, ella es uno o dos añitos más grandes que yo, pero ella siempre ha sido como la persona a la que yo siempre me he referido para ver qué es lo que va a pasar. Siempre nos han interesado cosas muy parecidas. Y ella siempre ha sido un punto de referencia porque va un poco adelante de mí. Entonces, sus consejos, todo lo que ella ha vivido, siempre lo he sentido como algo que hemos compartido juntas. El objetivo de esta entrevista es que Maru fue bastante valiente porque ella es de Querétaro. Se fue a hacer la residencia a la Ciudad de México. Y terminando la residencia, pues, tuvo que regresar a Querétaro, a la realidad, a donde ella era, a trabajar al hospital y en condiciones muy diferentes a como se entrenó. Y yo creo que es una entrevista valiosa porque muchos de nosotros cuando bajábamos la residencia, pues, estamos un poco perdidos de qué vamos a hacer, dónde vamos a trabajar, con quién vamos a trabajar. Y Maru, pues, hasta el momento ha sido extraordinariamente exitosa y es mucho de admirarse, Maru. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, a ti, muchas gracias, Armel, por invitarme y muchas gracias por todo lo que acabas de decir. Yo también te aprecio, te admiro mucho y me he apoyado mucho en ti también para muchas cosas, como dices tú, que hemos vivido y experiencias que hemos compartido y que nos hemos ayudado. Yo creo que a no sentirnos solas en esto que es la medicina, pues, para mujeres, como tú lo estás haciendo ahorita en las entrevistas que me parecen muy valiosas. Oye, platícanos, ¿por qué quisiste estudiar medicina tú? Alguien de tu familia es médico y ¿qué fue lo que estudiaste? ¿En dónde fue donde te formaste? Fíjate que en mi familia no hay nadie que sea médico. Yo soy la única que se animó a hacer algo de medicina. Sin embargo, desde muy, muy joven me llamaba la atención toda esta parte como más de la parte de las ciencias naturales, cosas así. Sí, yo realmente era alguien que decía, no, la parte física, matemática, esas cosas no me llamaban mucho la atención. Pero algo que además se me empezó a hacer muy claro desde muy temprano fue que me gustaba un poco esta parte de escuchar y hablar con las personas. Entonces, tenía más o menos claro que lo que fuera a hacer tenía que ver o tenía que tratarse de interactuar con personas. Y eso desde muy chiquita me gustaba mucho con mis amigas, con mi familia, escuchar a otros. Y creo que eso me orientó un poquito a la medicina. Ya más adelante el reto, esta parte intelectual de lo complejo, lo difícil que te dicen que es medicina, me pareció muy, muy interesante. Entonces, yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudié aquí en la ciudad de Querétaro. Es una universidad pública. Es una universidad, la universidad es grande, pero la facultad tal vez es pequeñita. Tenía un sistema de selección bastante complicado y es una muy buena facultad. Bueno, yo estoy muy orgullosa de venir de ahí. Y aquí en Querétaro fue donde estudié medicina. Y como tú sabes, después me fui a la Ciudad de México a hacer la especialidad en medicina interna en el Instituto de Nutrición, que es donde nos conocimos. Y después hice la especialidad en infectología. ¿Y cómo fue para ti mudarte a la Ciudad de México y salir de Querétaro? ¿Ya conocías la Ciudad de México bien? No, yo creo que la primera vez que me salí de mi casa fue cuando me fui a la Ciudad de México. Entonces, fue una experiencia nueva. Antes de irme, me daba mucho miedo. ¿Sabes qué? Cuando no vives en la Ciudad de México y vives afuera, sí hay un poco de resistencia incluso para irte para allá. Entonces, desde ahí fue un poco de resistencia. Yo les platicaba a mis maestros de medicina. Ahora es que me quiero ir a nutrición, quiero estudiar allá. Y me decían, no, ¿para qué te vas allá? Está muy lejos, no tiene caso. Allá solo ven cosas súper raras. Aparte está súper peligroso. Entonces, me acuerdo que alguien me dijo alguna vez, ¿sabes qué? En la Ciudad de México viven millones de personas, viven todos los días, hacen su vida ahí. Puede o no ser peligrosa, pero tienes que aprender a cuidarte y a vivir allá. Y para mí fue un poco una aventura decir, bueno, me voy a ir a vivir yo sola. Voy a ver cómo me va. Voy a estar en un hospital que me atraía muchísimo. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Yo, algo que he aprendido a lo largo de la vida, me ha tocado, como tú sabes, yo nací en Veracruz, viví en Veracruz mucho tiempo, después me fui a Querétaro, y después me fui a la Ciudad de México, y luego regresé a Querétaro, es que de todos los cambios hay algo positivo. A donde sea que vayas, vas a encontrar gente muy simpática, muy agradable, vas a encontrar gente muy difícil, vas a encontrar situaciones padrísimas. De la Ciudad de México me encantaban los museos, todas las cosas que puedes hacer, los conciertos, todas las experiencias que puedes tener. Y también tienes sus dificultades, ¿no? El tráfico, las horas de distancia, etcétera, ¿no? Entonces, en todos lados hay algo positivo y algo negativo. Y creo que la experiencia más valiosa fue poder hacer la especialidad de nutrición. Fue una experiencia que definitivamente me cambió la vida. El primer día que yo entré al hospital, dije, este hospital está súper bonito. Era un hospital que conocía. Ya había conocido otros hospitales que son instituciones públicas, que a lo mejor no son hospitales privados. Y entré a este y dije, wow, esto es algo diferente. Este es un hospital súper bonito. La gente se ve feliz de estar trabajando aquí. Y me encantó, ¿eh? Desde el día uno. Lo tengo muy, muy claro. Es un gran recuerdo para mí. ¿Y tú qué le aconsejarías a todas las doctoras y doctores que están ahorita pensando en qué plaza irse y que probablemente tengan que salir de su ciudad de origen a buscar como otro centro donde entrenarse? ¿Qué les aconsejarías tú? Lo que yo les diría es que lo hicieran y de alguna manera persiguieran lo que desean hacer. Si alguien tiene una idea de decir, bueno, a mí me gusta este hospital y lo quiero conocer, sin ningún temor que lo hicieran. Que el miedo no fuera algo que participara en su decisión. Si hay alguna persona que está en alguna ciudad del país, que no es la Ciudad de México, que es una ciudad pequeñita y que tiene el interés de irse, yo les diría que se vayan, que conozcan otras cosas y que vivan otros hospitales de otras experiencias. Entonces, ¿sabes qué? Ahora he tenido un poco la oportunidad y con mis alumnos de la Facultad de Medicina, algunos me dicen, oiga, doctora, yo me quiero ir a la nutrición, ¿cómo ves? Y te lo juro que la respuesta siempre es, vete, haz todo lo posible por irse. Porque yo me acuerdo mucho que cuando yo me quería ir me decían, no, ¿para qué te vas? Vas a estar lejos de tu familia, no vas a poder entrar, está terrible. Y nada, ninguno de esos argumentos fue válido. Cuando yo llegué a la Ciudad de México y vi lo que era estar en un instituto nacional, esto no lo hubiera podido obtener de alguna otra manera. Entonces, creo que sobre todo a las mujeres, que de repente nos da un poquito más de temor, decir, ¿cómo voy a ir a una ciudad distinta, sola, sin mis papás, sin amigos, sin familia, donde el ambiente pudiera ser hostil, puedo sentirme preocupada por la inseguridad? Yo les diría que lo hagan, que persigan esta idea, que lo hagan con inteligencia, porque como mujeres tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, tienes que ver dónde vas a vivir, qué redes de apoyo vas a tener, tienes que planear las cosas, que escojan también con inteligencia el hospital al que se quieren ir y la especialidad que quieren hacer, porque de repente puede haber muchas opciones, pero bueno, yo quería hacer medicina interna y yo me pregunté, bueno, ¿cuál es el mejor hospital para hacer medicina interna en el país? Es este, bueno, entonces a este me voy a ir, pero de repente puede ser que no esté en la Ciudad de México, puede ser que esté en otro lugar. Entonces, creo que esto sí requiere cierta planeación, cierta organización de tu parte, sí requiere creo que mucho valor también, pero yo invitaría a todas las personas que, si tienen un poquito de temor, yo les diría que adelante, que lo hagan, a los que invitaría que lo hagan. Es súper buen consejo, ¿eh? O sea, casi siempre cuando la respuesta es, sal de tu zona de confort, atrévete a algo diferente, sea el que sea el resultado, va a ser valioso, ¿no? Va a ser enriquecedor, o sea, ponerte a prueba y aprender a adaptarte a otro ambiente diferente al tuyo. Y luego, ¿cómo fue tu residencia de medicina interna y cómo decidiste escoger infectología? Fue algo muy padre. Yo cuando me fui a hacer medicina interna a nutrición, la verdad es que pensaba hacer solamente medicina interna, porque era eso lo que había visto aquí en Querétaro. Yo admiraba mucho a los entrevistas de Querétaro y decía, ya sabes, los veías. Y como estudiante de ciencias, wow, saben muchísimo, yo quiero ser como él o como él. Algo que me llamaba la atención, por cierto, ahorita me lo dicen, yo quiero ser como él. Había bien poquitas mujeres especialistas. Creo que todavía puedo decirte que hay pocas mujeres especialistas, al menos en el medio en el que yo vivo. Entonces, me fui a hacer la especialidad de medicina interna en nutrición. Llegué, me gustó mucho, pero algo que me acuerdo que era muy consistente es que todo el mundo me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer después de medicina interna? Yo decía, pues, medicina interna nada más. No, no, pero ¿qué vas a hacer después? Porque tú lo sabes, tú lo has vivido. Todos o muchos hacen una subespecialidad. Entonces, cuando te empiezan a generar preguntas otras personas que tienen otra forma de pensar, pues tú también te las empiezas a hacer. Entonces, eso se llama que alguien que esté en un nivel un poco más alto, más desarrollado, te jala hacia arriba. Y eso es lo que uno tiene que buscar, no quedarte en el lugar en el que estás, sino encontrarte o rodearte de personas que te impulsen a hacer más. Entonces, en el momento en el que a mí me lo empezaron a preguntar, pues yo también empecé a decir, bueno, ¿qué tal si hago algo más? Y tengo un momento muy clavado en mi mente, un día estábamos pasando visita, estábamos en urgencias. Y de repente pasó un doctor, que se veía que era un doctor adscrito con todos los residentes alrededor y los seguían, pero además, ya sabes, tú lo has visto como abejitas, ¿no? Y dije, ¿quién es ese doctor? Y me acerqué y pude leer en la rata que decía, bueno, ahí lo voy a mencionar, es el doctor Ruiz Palacios, estaba pasando visita. Yo no lo había leído, había visto publicaciones de él y dije, el doctor Ruiz Palacios está en este hospital, es el jefe en ese entonces del departamento de infectología. Y bueno, fue uno de muchos encuentros que tuve ahí en el hospital, de decir, guau, esta persona que es la autoridad en este tema, trabaja en este hospital. Entonces, me inspiraban a decir, bueno, yo quiero aprender un poco más de esa área o ser como esa persona. Y me fascinaba infectología. La verdad es que esta parte, eso sí, desde que estaba estudiando medicina de todas las materias de medicina interna, infectología era una que me llamaba mucho la atención, se me hacía súper interesante, la verdad es que es padrísimo. Me dicen, infectología es muy detectivesco, ¿no? Es que es lo que tiene el paciente y vamos a investigarlo, ¿no? Y vamos a ver qué bacteria o qué virus tiene. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Es una subespecialidad súper completa. Necesitas ser un buen internista para poder ser un buen infectólogo. Algo padre de infecto es que como infectólogo, tú lo sabes, trabajas con el neurólogo, con el internista, con el neumólogo, con el cardiólogo, con los intensivistas, y tienes que saber un poco de cada una de esas áreas. Entonces, me pareció una especialidad súper completa. Y otra cosa que podría ser también un consejo para las personas que están pensando que estudiar, es que era una especialidad que yo siento, y lo digo con humildad, no lo digo desde un lado de creerme mucho, que tienes que escoger tu especialidad con inteligencia. Yo sabía que en Querétaro no había muchos infectólogos. Entonces, en el momento en el que se presentó esto que yo decía, bueno, me gusta, hay una necesidad de donde yo vengo, yo planeaba regresar a Querétaro. Dije, bueno, se conjuntan muchas cosas. Entonces, ahorita, que muchos jóvenes están pensando qué especialidad hacer, yo sí les digo, toma en cuenta qué necesidades hay de salud en el lugar donde tú vives. Si hay 35 especialistas de una sola cosa, pues, digo, si te fascina, hazlo, pero considera que vas a tener que competir con muchas más personas. Y a mí me llamaba la atención infecto, y yo sabía que en Querétaro no había muchos infectólogos, que voy a regresar y voy a tener una gran cantidad de trabajo. Entonces, fue otro factor que influyó para que tomara la decisión de hacer infectología. Y ya que estás encargerado en eso, en la residencia, estás súper joven, como que decir, pues, una niña más, dos años más, no te parece tanto, ¿no? Entonces, porque en el R2 de medicina interna, tal vez me decidí a hacer la sub en infectología. Oye, y fíjate que yo me acuerdo que cuando, porque me tocó que nosotros nos conocimos cuando tú eras mi residente, mi jefa mayor en medicina interna, ¿no? Y luego me tocó que empezaste infectología, y realmente nuestra amistad surgió de ahí, que yo te empezaba a preguntar, oye, estoy entre terapia intensiva e infectología. ¿Cómo es infectología? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿A qué se dedican? Porque yo misma no sabía muy bien de qué se trataba, ¿no? ¿Tú crees que durante tu residencia, todas las expectativas que tenían de la especialidad, ¿las alcanzaste? Creo que sí era todo lo que yo esperaba. La ventaja es que desde antes pudimos rotar un poco y ver qué es lo que hacían los residentes, que creo que eso es algo muy valioso, y ese es otro consejo que le daría a alguien que está pensando hacer una especialidad. Conoce a alguien que sea de la especialidad que tú quieras, pégatela a esa persona un mes, dos meses, tres meses, ve qué es lo que hace diariamente y ve si te gusta. O sea, si no te gusta el quirófano y ves que a cada rato vas a estar entrando, pues entonces esa no es. O tengo amigos que, si no te gusta hablar con la gente, medicina interna tal vez no es para ti. Entonces, tenía ya un poco alguna idea de cómo iba a ser. La verdad es que sí, sí me gustó mucho. Me sorprendió en algunos aspectos, por ejemplo, esta parte de microbiología, todas estas visitas que hacíamos al laboratorio, y estar viendo las cajitas con las placas y qué bacteria era, me parecía como algo muy novedoso y que no lo había vivido yo antes, a lo mejor en mi formación. Pero sí, sí creo que cumplió con mis expectativas. Yo lo recuerdo como una de las épocas más bonitas que he vivido, la residencia en general. ¿Tu plan siempre fue regresarte a Querétaro? ¿O ya estando en Ciudad de México dijiste, bueno, igual me quedo? ¿Hiciste raíces, echaste raíces en Ciudad de México? ¿O siempre tu plan fue regresar a Querétaro? Creo que siempre cuando me fui de Querétaro a la Ciudad de México, mi plan sí era regresar, y yo creo que solamente se afirmó un poco más al estar en la especialidad. Algo que nos ha tocado vivir a las personas que hemos estado en los institutos nacionales, es que ves cómo llega gente de los estados de la República que pasó meses buscando un diagnóstico o un tratamiento, y decían, no puede ser. O sea, no puede ser que haya llegado esta persona de Chiapas, de Veracruz, de algún otro lugar, pasó meses con un problema, no fue posible diagnosticarlo por lo que tú quieras, pericia o impericia, recursos económicos, posibilidades de laboratorios clínicos o de métodos diagnósticos. Entonces, cuando estaba ya en nutrición, decía yo, bueno, es que no todos pueden llegar a nutrición, no todo el mundo puede, y no es justo. Entonces, algo que me llamaba la atención era decir, bueno, regresar a Querétaro y llevar un poco de lo que estamos haciendo a otras ciudades o a otros estados. Y en mi caso era Querétaro. La idea era o Veracruz o Querétaro, y ahí entró un poco más en el plan también mi familia. Pero creo que se reafirmó esta idea de decir, no, estoy aprendiendo cosas muy padres. Otra cosa que dije es, en México hay muchísima gente que sabe lo que yo estoy, o que sabe mucho más. Estaban todos mis maestros. Y yo, bueno, la competencia aquí va a estar muy dura. Voy a salir y están todos mis maestros y todas las personas que salieron antes de mí. Y a lo mejor puedo yo encontrar un lugar, un nicho donde trabajar, pero tengo por otro lado Querétaro, donde no hay nada, o no hay nadie, o muy pocas personas. Pues me parecía una conclusión lógica y comprendiente. Y, bueno, ya fuiste a visitarme una vez a Querétaro. Tú sabes, está súper bonito. Entonces, era una buena decisión. Es uno de los lugares más bonitos para vivir. Bueno, ahora yo me quiero acordar de un momento. Este, el último día que pasaste en la Ciudad de México, en la que nos fuimos a comer en frente del hospital en el que estábamos, ¿no? De nutrición. Unos de estos sopes así gigantes. Y me acuerdo que nos estábamos despidiendo. Este, yo por supuesto haciendo un drama, y tú súper tranquila. Este, y me acuerdo que te dije, pero, ¿qué vas a hacer en Querétaro? O sea, ¿ya tienes plaza? O sea, ¿ya tienes trabajo asegurado? Y me acuerdo que me dijiste, pues no, o sea, voy a estar en un hospital, voy a empezar como internista, y pues de ahí voy a ver qué tal me va, ¿no? Y yo me acuerdo que esa comida fue súper triste. O sea, estábamos tristeando las dos, y cuando nos despedimos dije, pues a ver cómo le va, ¿no? O sea, a ver cómo le va, a ver si la arma de infectóloga, a ver si tiene buen laboratorio de micro, a ver si puede trabajar de su subespecialidad. ¿Cómo fue el llegar a Querétaro? O sea, ¿qué pasó después de ese día que hablamos, que estábamos tristeando? ¿Qué pasó ya llegar, así con tu título de soy infectóloga? Este, ¿fue difícil, fue complicado? ¿Por dónde empezaste? Creo que, como que de alguna manera todo lo que vamos haciendo nos prepara un poco para la siguiente etapa. Entonces, afortunadamente tenía yo muy buena relación con todos mis maestros de la Facultad de Medicina. Había muchos de ellos que ya llevaban más camino recorrido, eran médicos que trabajaban en la práctica privada, en las instituciones públicas. Sí, un poco antes de irme, creo que muchos de ellos sabían que yo me iba a ir a la Ciudad de México a hacer una especialidad, y eventualmente platiqué con algunos de ellos cuando iba a regresar. Había varios doctores que yo conocía porque me habían dado clases, porque habían visto algún, o sea, eran médicos que conocían por algún otro motivo personal, habían visto algún familiar, etcétera. Y sí, antes de regresar, pues un poco les platiqué. También algunos de mis compañeros ya estaban empezando a regresar a Querétaro de algunas de las especialidades. Y ahorita no te puedo explicar por qué no sentía yo tanta incertidumbre, al menos, es curioso, no sé si en ese momento no lo visualicé estando más joven, pero no me preocupaba mucho, porque qué curioso que te acuerdes de eso. No estaba yo muy preocupada. ¿Y sabes qué me pasó? Que llegué a Querétaro y a la semana un doctor que conocía yo desde hace mucho tiempo, esta es otra cosa bonita, un doctor que yo conocía desde hace mucho tiempo me llamó y me dijo, ¿acabas de regresar? Sí, él sabía que había ido a hacer la especialidad en infectología y me dijo, tengo un caso de un paciente con una meningitis, me dijo, está súper complicado, quisiera ver si me puedes ayudar. Y eso pasó a los cinco días. O sea, yo acababa de llegar, o sea, de la Ciudad de México y me habló y era un caso, pues, muy interesante que nunca voy a olvidar. Y en ese caso, me acuerdo mucho que me dijo la mamá de la paciente, me dijo, estaba muy preocupada de hacer una meningitis por un absceso que se formó en la columna y después una chica muy joven e hizo una meningitis muy compleja y para mí era como, esto es lo que aprendí, o sea, a esto vengo, ¿no? Estaba yo fascinada con el caso y me acuerdo mucho que el doctor me dijo, a mí, ¿sabes de la opinión? ¿Y qué piensas? Y cuando yo llegué, ya sabes todo el libro, todo lo que sabes, y le vamos a hacer esto. Y bueno, estaba yo emocionadísima. Y me dijo la mamá de la chica, me dijo, doctora, ¿y usted cree que, o sea, esto usted lo ha visto? O sea, ¿ha visto algún caso como esto? Para ella era algo rarísimo, para los doctores tampoco era algo muy común. Le dije, por supuesto, esto es lo mío, esto es lo que yo sé hacer. Y nos fue afortunadamente bien, la paciente evolucionó bien y algo que a partir de ahí pasó mucho es que con este doctor que me ayudó, pues obviamente nosó bien y entonces me empezó a hablar para otro paciente y otro paciente. Y algo que yo sentí es que cuando llegué tuve varios, como quiero decirlo, los sentí así como medio padrinos en medicina. Hubo varios doctores que me recibieron, me acudieron de alguna manera sin ningún tipo de envidia, con mucha humildad, decir, llegó ella, ella sabe de este tema, le voy a pedir que nos ayude con esto. Y tuve, yo lo siento eso, me siento muy afortunada y muy bendecida por esa parte. Hubo algunos doctores que fueron clave, yo creo que para mi carrera, que al momento de llegar, me recibieron, me mandaban pacientes, me los encontraba yo en los hospitales, y estaba con ellos platicando y de repente pasaba alguien más y les decía, no, no, espérate, a ver, ven, te quiero presentar a Maru, ella es infectóloga, acaba de llegar de nutrición, es muy buena y pues para que sepa, ¿no? Y esa parte es muy importante, tal vez yo no la había visualizado antes, alguien diría, pues es relaciones públicas y tú sabes que en medicina, pues no sé, enfocamos anatomía, fisiología, etcétera, pero la parte de economía, relaciones públicas, cómo poner tu consulta, no lo vemos y ahorita en retrospectiva creo que es una de las cosas más valiosas, hubo algunos doctores que me conocieron y que me ayudaron a desempeñarme mejor, algo que es cierto, el hospital de donde venimos, nutrición es un hospital que te abre mucho las puertas, tiene un prestigio que he reconocido, creo yo, en todo el país, entonces cuando la gente dice, Armel viene de nutrición, dice, ah no, entonces debe ser muy buena, ¿no? Absolutamente, sí. Hay un estándar en el que se maneja ella y también cuando iba yo a regresar a Querétaro coincidió que un doctor me escribió un correo y me dijo, oye, escribí a nutrición porque tengo amigos allá y les dije, oigan, no hay un infectólogo que vive en Querétaro que vayan a mandar y uno de mis maestros les contestó y le puso, sí, por supuesto, va a ir Maru Pérez Aguinaga y te la recomendamos y ya, entonces ese tipo de recomendaciones funcionan y otra cosa más que sucedió, me acuerdo que a los pocos meses estaba yo platicando con un compañero a nosotros que también es infectólogo y me dio sus consejos para la medicina privada una vez que uno regresa de la especialidad y uno de ellos era, me decía, es que te tienes que ver, me decía, no te puedes quedar en tu casa esperando a que alguien te hable por teléfono, como Maru, tienes que ir a los hospitales, te tienes que ir a presentar con la gente, tienes que estar en el diario vivir del hospital y la gente simplemente del pasillo va a ser quien es ella, es Maru, dame tu teléfono, etcétera, y eso rápidamente te puede ayudar a darte a conocer, ahora tienes que tener con qué sostener eso, ¿no? A mí tu historia me encanta porque creo que es muy real, o sea, creo que te dedicas a ser el mejor residente que puedes, a terminar tu subespecialidad y tu especialidad lo mejor que puedes y estás tan concentrado en eso porque realmente es un gran reto que a veces no planeamos al futuro, ¿no? O sea, cómo voy a estar y en qué plaza voy a ocupar, etcétera, y la verdad es que a veces aunque lo trates de planear, ese espacio no está, no está disponible, o sea, hay muy poca gente que egresa y tiene un lugar ya garantizado, o sea, eso es prácticamente una situación pues muy remota o muy rara, por lo menos en nuestro país, ¿no? Sin embargo, creo que esto que acabas, este proceso que acabas de explicar, creo que es un proceso muy real porque uno tiene que confiar en sí mismo, ¿no? O sea, si tus intenciones son buenas, o sea, estás practicando medicina por las razones correctas, ¿no? Por el amor a la ciencia, por ayudar a los demás y sobre todo tú estás dispuesto al compromiso profundo de estarte actualizando, de estar siempre prestando el mejor servicio médico posible, las puertas se van a abrir, ¿no? O sea, tienes que confiar un poco en ti, en que aunque en ese momento no tengas todo claro, así como tú no lo tenías claro, ¿no? poco a poco las cosas se van a ir abriendo porque va a haber gente que te da oportunidades. ¿Qué pasa después de la oportunidad? Ya es otro cantar, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien que cuando te hablé por teléfono a las dos semanas de que te fuiste a Querétaro, me dijiste, no, es que estoy ocupadísima, es que tengo muchos pacientes. Yo dije, no, bueno, o sea, creo que las cosas florecieron bien para ti, ¿no? Y luego, ya que te ganaste la confianza de estos médicos que te abrieron las puertas, ¿cómo aprovechas esa oportunidad? O sea, ¿cómo la transformas en seguir creciendo en cuanto a tu propia práctica, en cuanto a lo que tú sabes, en cuanto a lo que le ofreces a los pacientes? Yo creo que es un camino de, como dices, de mucha incertidumbre. Tienes que aprender un montón de cosas, ¿no? Tienes que aprender a trabajar en equipo, que fue una de las cosas que a mí me tocó aprender, porque a lo mejor sabes trabajar en equipo, más bien, tal vez me refiero, tienes que aprender a escoger a tu equipo. O sea, las personas que hagan las cosas de la misma forma en la que tú las haces, ¿sí? Porque hay muchas formas de hacer medicina, o sea, no hay un solo camino y como es una ciencia así como medio, yo antes pensaba que era uno más uno y ahora estoy completamente como decía, que es distinto, es muy variable, cada persona, cada paciente es diferente. Entonces, ir escogiendo, tienes que ir construyendo a tu equipo y algo que he aprendido, sigo aprendiendo, creo yo, en los últimos años, es que tienes que ir poniendo un estándar de cómo quieres hacer tú las cosas y cómo vas a aceptar que las cosas se hagan tanto para tu trabajo, tanto para con los médicos con los que te relacionas, tanto como para los pacientes. O sea, les tienes que poner un estándar de esto es lo que yo puedo hacer, no voy a hacer menos que esto, puedo intentar hacer un poco más, pero esto es lo que yo sé y lo vamos a hacer así. y no permitir cuestiones económicas, cuestiones de disponibilidad de tiempo, cuestiones que no tienen nada que ver con medicina, afecten un poco la práctica. Yo creo que ha sido mucho trabajo porque lo platicábamos, acabamos de salir y estamos cansados y ha sido muchísimo trabajo. Entonces, creo que lo tienes que ir capitalizando en seguir haciendo nuevas relaciones, nuevos contactos, ir conociendo a más personas. Una vez una doctora con la que trabajaba, bueno, que era mi vecina, más bien de consultor, me dijo, Maru, la mejor recomendación no es la de otro médico, la mejor recomendación es la de los pacientes. Los pacientes, si tú los trataste bien y les gustó lo que hiciste por ti, te van a recomendar y la gente confía mucho más en lo que le recomendó su mamá, su tío, su primo, su comadre, su amigo, que lo que le recomendó un médico que le diga, ah, pues ese doctor es bueno. En cambio, si tu mamá te dice, no, no, ese doctor es buenísimo, me salvó, la gente va a ir contigo. Entonces, siempre es finalmente un servicio el que estamos dando y es un servicio enfocado al paciente. Entonces, el paciente es el primero y como lo acabas de mencionar tú, si tú haces las cosas bien, lo que seguiría naturalmente es que te vaya bien y que vayas creciendo. Al mismo tiempo que vas creciendo, tienes que aprender a poner límites de tiempo y seguirte cuidando porque yo creo que una cosa que a mí me pasó los primeros años es que tenía yo con muchísimas ganas, con todas las ganas de la residencia, empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, no paraba de trabajar, me acuerdo fines de semana en la noche en los hospitales y llega un tiempo en que te puedes perder un poco en eso y no solamente es negativo para ti como persona, sino también tu práctica va a decaer en ese sentido. No es lo mismo ver 100 pacientes en el mismo tiempo que ves a 20, ¿no? Entonces, de repente tienes que aprender a irlo modulando. Entonces, encontrar este equilibrio creo yo que es una de las cosas más difíciles de hacer para nosotros los médicos, encontrar un equilibrio entre cuánto puedo trabajar, cuánto debo trabajar, cuánto quiero trabajar y todo lo que está alrededor. Porque a mí sí me pasó tal vez el primero y el segundo año era mucho trabajo y en un punto en que me sentía agotada físicamente y mentalmente y que fue de poner un alto y buscar otras cosas porque si no te puedes quemar muy rápido. Entonces, creo que son muchas cosas las que tenemos que aprender. Yo me dediqué particularmente a la medicina privada y entonces, aprender a trabajar en medicina privada es completamente distinto, creo yo, que en medicina pública. En la medicina pública de alguna manera los pacientes a veces cuando están en alguna institución pues tú les dices qué hay que hacer y a lo mejor uno, dependiendo del nivel cultural que tengan, pues van a decir, bueno, eso es lo que voy a hacer. En medicina privada la gente puede ser un poco más demandante o más exigente o más informada también o más educada y te va a decir, a ver, doctora, yo leí ayer esto y que el último tratamiento es esto, ¿por qué usted me está recomendando esto o qué considera que es mejor? Entonces, creo que sí requirió una demanda, una demanda distinta para mí en cuanto a tiempo y a preparación también. Oye, y en el caso de nosotros que los infectólogos pues realmente dependemos mucho del laboratorio de microbiología y que en donde nos entrenamos el laboratorio de microbiología y de virología son fantásticos, ¿no? O sea, son un sueño. O sea, yo creo que todos nosotros de las cosas que más extrañas cuando sales de la residencia por lo menos de infectología es epidemiología, ¿no? Lo buenas que son las enfermeras de epidemio y los buenos, buenas que son los de laboratorio. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no tienes a las enfermeras de epidemiología y ya no tienes a los buenos de laboratorio? Yo creo que definitivamente fue una de las cosas que más extraño y que más extrañaba, pero estaba convencida por otro lado un poco de esta idea que te decía, bueno, ¿por qué las cosas pueden funcionar súper bien y por qué no podemos hacer que funcionen súper bien en otros lugares que no sean necesariamente nutrición o que no sea solo la Ciudad de México? Entonces, bueno, si nadie está empujando o pidiendo o nadie explica qué es lo que hace falta, entonces nunca van a cambiar las cosas. No te puedo decir que al día de hoy tengamos un súper equipo, un súper laboratorio, todas las técnicas que yo quisiera, pero creo que sí ha sido un constante durante los años previos de ir empujando poco a poco para que las cosas vayan cambiando. No lo puedes hacer de una forma, no puedes exigir de una forma prepotente y esperar que las cosas cambien día a día. Tienes que hacerlo con amabilidad, con respeto, pero poniendo muy claro cuáles son los estándares de cómo quieres que se hagan las cosas. Entonces, a mí me tocó ir a los laboratorios de cada hospital y todavía lo hago. Si de repente me toca ir a un hospital nuevo es acercarme al laboratorio de micro y preguntar, oiga, ¿quién está a cargo de micro? Y me tocaban cosas como que el laboratorio de microbiología estaba escondido hasta el fondo, era un cuarto chiquitito y no había nadie que lo atendiera. O que me dijeron, no, pues aquí no hay nadie de micro. O no, pues solamente viene una vez cada tres días, cosas así. Y sin embargo, pude encontrar y ubicar lugares donde había alguien, algún químico, por ejemplo, que quería saber, que le gustaba, que tenía interés y a esos es a los que yo me pegaba y a esos es con los que mejor trabajo al día de hoy. Y creo que se encontrar a una persona que sea líder en su campo, que le guste, que tenga interés, que trabaje igual que tú, que habla en el mismo idioma y tratar de desarrollar con esa persona una forma de trabajar y hasta ahora lo he podido hacer más o menos así porque sí es una parte fundamental de nuestro trabajo. Entonces, de repente me ha tocado acercarme con algún químico y decir, ah, bueno, veo que a este le gusta. Entonces, con este me voy a acercar y con este voy a llegar y le voy a decir, oiga, muéstrame las placas de sus cultivos, ¿no? Porque llegaba, no sé, me tocó muchas veces a mí llegar y decir, oiga, vengo a ver si está el resultado preliminar de mi mismo cultivo. No, su resultado en cinco días. Tú sabes que no, te puede estar creciendo algo. Entonces, de repente decirle, no, mire, vengo por un preliminar, yo sé que a lo mejor está creciendo algo, me permite ver sus cajitas, vamos a ver las cajitas donde sembra. Entonces, así poquito a poquito ir cambiando las cosas. De repente, pueden ser aliados importantes otros médicos con los que trabajas y que tienen un poco más de poder en el hospital en el que estás, algún directivo, algún jefe de servicio que digas, oiga, doctor, sería súper útil que les pudiéramos medir a los pacientes niveles de vancomicina, ¿no? Y que el director diga, ah, sí, me parece súper útil, vamos a pedirlo. Entonces, es poco a poco, o sea, son cosas que poco a poco vas logrando y vas ganando. Esto que comentas del departamento de epidemia, yo, bueno, no es extraño, creo que nada más que a las enfermeras de epidemiología y el cuidado y la precaución que había con los catéteres, por ejemplo, yo llegué a hospitales aquí donde me tocaba, no, pues es que es el catéter, se le va a haber infectado, siempre se infectan. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se notició no se infectaba ningún catéter, no? Y de repente... No, pero hasta aquí, aquí es igual. O que aquí cuando los pacientes tienen fiebre, o sea, me dicen, pues es que puede ser el catéter y yo, pues los catéteres no se infectan. Ok, aquí sí se les infectan porque nutrición no se nos infectan. Sí te entiendo, yo curiosamente es lo mismo. Entonces, o por ejemplo en el hospital en el que yo estaba de repente sugerir, oiga, y si ponemos a un enfermero a que se entrene a la limpieza de los catéteres y de repente habrá quien te escucha y quien no, pero creo que algo que uno tiene que seguir haciendo y seguir intentando y seguir empujando porque si no empujamos nos quedamos igual. Y algo que va cambiando, algo que me siento un poco orgullosa, eso se te lo puedo decir, es que cuando llegué yo aquí no había mucha idea de qué era un infectólogo. Había muchos pacientes y doctores que me decían, ¿y eso qué es? O sea, ¿tú qué has? ¿Qué es lo que ves? ¿Para qué te hablamos? ¿Qué enfermedades son las que vas a ver? Y al principio cuando yo les decía a los doctores, oiga, vamos a tomar un cultivo, varios me contestaron, ¿Cultivo para qué? Si nunca crece nada, si nosotros no, un doctor me dijo, yo nunca tomo hemocultivos en este hospital porque nunca sale nada, entonces, ¿qué caso tiene gastar? Y entonces le dices, no, no, es que mire, se lo vamos a pedir ahorita antes de que usted empiece los antibióticos, mejor, o vamos a suspenderle el antibiótico cinco días y se lo pedimos, doctor, y yo me voy a encargar de ir a hablar con la química para ver si desarrolla algo. Y cuando el tercer día llegas súper orgullosa y le dices, ¿qué cree, doctora? Su paciente le está creciendo un vacío, gran negativo. Te voltean y dicen, ah, entonces sí sirve para algo eso que me decías, ¿no? Entonces, ahorita, tengo muchos amigos ya intensivistas que me hablan, oye, Mar, es que tiene que ver, ya le tomé tus hemocultivos, ¿no? O sea, antes de que empieces ya se los tomé. Eso, me siento orgullosa de lograrlo porque antes no era así, antes era de, ya le iniciamos mero a mí, oye, los cebos, ah, querías que le tomáramos cebos. Entonces, eso es muy de efecto, ¿no? Y es poco a poco, yo creo. Oye, acabas de decir algo súper importante que es un tip, pero, o sea, para la vida, que es dentro de, el lugar en donde estés trabajando o en el lugar en donde te estés estableciendo, siempre aliarte de las personas que veas que tienes algo en común, ¿no? O sea, que veas que tienen interés, que quieren mejorar, que quieren aprender. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mi experiencia de llegar a un laboratorio de microbiología fue más o menos el mismo. Va a haber gente que tiene mucha resistencia y hay que respetar que están, que es su espacio, que se han ganado ese espacio, pero siempre va a haber alguien que tiene curiosidad, que quiere aprender, que quiere mejorar y que además pueden aprender mutuamente, ¿no? Porque nosotros, pues, somos médicos infectólogos, pero por supuesto tenemos un conocimiento de laboratorio, pues, hasta cierto punto limitado, ¿no? A comparación de alguien que se formó en eso. Entonces, esto que acabas de decir, este, se me hace muy, muy importante. Y ahora creo que también parte de la clave de tu éxito, tú dirás si es así o no, es que tuviste siempre expectativas muy realistas, ¿no? Y ya ves que nosotros hemos platicado como varias veces que las expectativas pueden ser una fuente muy grande de infelicidad, ¿no? O sea, el decir, voy a, va a ser así de maravilloso y va a ser así de padre y todo el mundo me va a recibir y todo va a estar padrísimo. Y esas expectativas que tú generas pueden ser muy dañinas y creo que siempre fuiste alguien muy real. O sea, tuviste unas expectativas realistas que es, esto es lo que hay, pero lo podemos hacer crecer mucho más, ¿no? O sea, lo podemos mejorar mucho más. Sí, sí, así es. Esto es lo que hay o esto es lo que tenemos. Entender un poco de dónde viene esto es lo que hay. A veces puede ser simplemente de ignorancia, simplemente de, pues es que nunca nos lo habían pedido, Maru, nunca lo habíamos solicitado, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, creo que sí, tratar de mantenerse en lo real, sí tratar de empujar para más, pero sí tener, tener, tener muy, muy los pies sentados en la realidad. No, no fue, o sea, no fue, no fue automático. Cuando yo llegué los primeros tal vez seis o siete meses, yo no tenía un consultorio propio. A mí me prestaban un consultorio y daba consulta dos veces por semana, dos horas y era suficiente, ¿no? No había más pacientes, ¿no? Tenía otro trabajo porque dije, bueno, tengo que tener otro trabajo mientras empiezan a llegar los pacientes, pero tener un poco de paciencia porque también me ha tocado ver a muchos compañeros que llegan de la especialidad y bueno, lo entiendo, o sea, hay muchos de ellos que están muy preocupados de, oye, es que no tengo trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer? y las cosas no se dan automáticamente, es un proceso para cada médico distinto dependiendo de cómo llegues o a dónde llegues, por eso lo insisto mucho, ¿de qué especialidad escojas? O sea, si llegas y eres el cirujano número 100 de tu ciudad, pues va a estar más difícil, o sea, va a estar más difícil que si llegas con algo nuevo, o sea, con una habilidad nueva y la llegas a ofrecer. Entonces, creo que sí cuenta mucho ser realista y decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer, lo que yo sé hacer también y esperar un poco, creo que sí tarda un poco de tiempo para todos nosotros. ¿Y qué consejo le darías a los doctores que nos estén viendo que quieran regresarse a su ciudad de origen y pues que tengan un poco de temor de cómo va a ser el proceso de empezar a trabajar y empezar a arrancar? Yo les diría que si quieren regresarse, si desean regresarse y solo tienen el temor de cómo les va a ir, ese temor lo dejen de lado, o sea, que se aviente, porque luego regresar, sobre todo cuando es regresar a tu ciudad donde te formaste, tienes algunas ventajas, hay gente que te conoce, tu familia te conoce, tus amistades te conocen y te pueden recomendar. Entonces, yo creo que eso, como decía al principio, el miedo no debe ser un factor que prive ahí en la decisión. Sí creo que uno tiene que hacer un poco la tarea y estudiar antes, ok, o sea, no llegar así de la nada, llegar a dónde llegaría, ir y antes platicar con las personas que están en el hospital que tú quieres ingresar, tal vez, ver quién está ahí, qué conocidos tienes, qué oportunidades hay de trabajo, si podrías llegar a tener algún lugar, un puesto fijo en algún lado en lo que empiezas a establecerte, porque de repente llegar sin nada a poner un consultorio privado es algo súper difícil, ¿no? Casi todos llegamos a empezar en algún trabajo como más fijo y a partir de ahí empezar a desarrollarnos un poco más. los invitaría a estar presentes en los hospitales en los que quieren ingresar y presentarse con el director, presentarse con los médicos más importantes que estén ahí, darles a conocer tu trabajo, decir qué es lo que haces, estar como muy presente puede ayudar a empezar y a que la gente te conozca, ¿no? Yo te lo juro, en mis recetas al principio decían infectólogo, veo tal y tal y tal cosa, porque si es que lo que percibo es que la gente no sabe qué es un infectólogo, entonces yo les ponía infección de vías urinarias, meningitis, tuberculosis, VIH y había gente que decía ay, ¿a poco usted ve eso? De todo eso. Entonces, y siempre, yo de verdad creo que algo que hizo mucha diferencia fueron, hay dos o tres personas, dos o tres médicos que cuando yo llegué me recibieron que eran médicos que ya tenían muchos años establecidos en Querétaro, tenían muchos pacientes, muchos conocidos y de verdad me recibieron de una forma espectacular, me invitaron a ver pacientes con ellos, me presentaron a otros pacientes, me presentaron a otros médicos y eso creo que fue un factor fundamental para que poco a poco me diera a conocer, entonces los invitaría a estudiar un poco el área a la que van a llegar, los invitaría muchísimo a pensar con mucha seriedad qué especialidad quieren hacer porque hoy en día considerando la cantidad de médicos que habemos, la dificultad que hay para encontrar a veces plazas o trabajo, uno sí tiene que considerar ok, ¿cuál es la necesidad más importante de mi estado o de mi ciudad o de mi hospital y cómo podría yo aprovecharla para que redunden un buen trabajo para mí y un buen servicio para los pacientes? Yo creo que eso actualmente debe ser fundamental y que tengan mucha paciencia, que tengan mucha confianza en sí mismos, en lo que saben porque definitivamente la única forma de tener éxito creo yo en medicina es haciendo bien las cosas y la única forma de hacerlas bien es que estés bien preparado y es estudiando, entonces todo lo que puedan invertir en esta etapa inicial que es la residencia, el internado, que cuando tú eres estudiante lo ves como la etapa final pero después te das cuenta que no, que era solo el principio, que lo inviertan en tener una buena formación. Y ya una última pregunta, ¿cómo le has hecho tú para mantenerte actualizada, para mantenerte filosa, para mantenerte en un buen nivel o un nivel mucho mejor y seguir creciendo como intelectualmente? Yo creo que hay varias estrategias cuando acababa de llegar, cuando sales de la especialidad sientes que ya lo sabes todo y que no necesitas aprender más y en realidad te has cuentado lo nuevo que va saliendo, entonces lo que yo hacía es fijarme en qué es lo que hacían las personas que yo veía exitosas en Querétaro y mis maestros. Y bueno, lo que puedo decirte brevemente, algunas estrategias que uno puede hacer para mantenerse actualizado. Evidentemente uno quisiera poder leer todos los artículos que van saliendo, etcétera, ¿no? Eso creo que de repente puede ser un poco irreal pretender que podemos leer todos los artículos, todo lo que sale, etcétera, ¿no? Algo que a mí me ha funcionado mucho es veo a un paciente y se lo aprendí a un doctor con el que trabajo y admiro mucho, ese doctor ve a un paciente y es su paciente, seguramente será su paciente de 5.000 de meningitis posiblemente, y le trata de buscar algún detalle al paciente. Me dice, es que en este paciente, Maru, lo interesante es que se pone a leer sobre su paciente. Entonces, cuando tú hilas un paciente con real, de la vida real, con un conocimiento médico se vuelve muy interesante y se te queda mucho más tiempo, ¿no? Porque te acuerdas de este paciente. Me acuerdo que este doctor siempre hace como retrospectiva de los casos y los comenta. Me dice, a ver Maru, ¿en este paciente qué fue lo diferente o lo que vimos? ¿Qué te deja? Es alguien que yo considero que me ha enseñado mucho. Dar clases es otra forma de estar actualizado. Yo a los meses tal vez de llegar al hospital me invitaron a dar clases de infectología. es una gran, es mucho trabajo, o sea, implica muchas horas de tu tiempo, pero estar en contacto, sí, la preparación de cada hora de clase, etcétera, pero estar en contacto con gente más joven que está estudiando te invita y te obliga a tener que estudiar para poder contestar sus preguntas. Entonces, dar clases o participar en una clase es algo que te permite actualizar. Participar en ponencias médicas porque al principio me invitaba mucho cuando llegué, oye, pues, infectología, a ver, háblanos de qué es lo que hace, qué te gusta hacer, o queremos que nos hables de VIH. Preparar esos temas te puede ayudar. Definitivamente, creo que para mí ha sido siempre algo que me estimula mucho los congresos de infectología, los que he podido visitar, algunos de los internacionales que son padrísimos, tú sabes, los que nos hemos visto, donde se hablan cosas nuevas, donde se hablan cosas, nuevamente, te rodeas de gente que sabe más, que está yendo por más, que está tres pasos adelante de ti, y si tú estás en este nivel y alguien te habla de este nivel, pues, aspiras hacia acá, pero si tú estás en este nivel y te rodeas de gente que está igual que tú, no vas a crecer nunca. Entonces, el chiste es buscar a alguien que sepa o que te inspire o te estimule más. Y algo más reciente que creo que las dos hemos descubierto ha sido toda esta parte digital. Los podcasts, Twitter, la verdad es que es una fuente inagotable de, pues, primero de comentarios médicos, de opiniones, de cosas muy novedosas, de artículos que de repente alguien leyó y le pareció interesante y lo pone y tú lo ves y dices, está súper interesante. Entonces, tratar que de forma digital leer cosas, creo que puede ser algo que ahorra mucho tiempo contra el tener que bajar el artículo y leerlo, imprímelo, de repente puedes leer algún resumen o alguna cuestión nueva y eso también puede ayudar. Entonces, es otra forma, yo actualmente en Twitter, creo que mi Twitter es mucho más de cosas médicas que de otra cosa porque de repente tengo muchos infectos ahí agregados y entonces todos suben artículos y entonces yo encuentro el que me gusta y ese es el que leo, ¿no? y me ayuda a seleccionar un poco la información. Lo de las clases pues creo que también ha sido algo fundamental y bueno, todo este como discusión médica que puedas tener con algunos otros compañeros creo que también puede ser muy gratificante pero tratar de que a lo mejor si no se puede de cada caso que vemos de un caso que digas a la semana bueno, este lo voy a volver a leer porque aunque sea mononucleosis infecciosa bueno, a lo mejor hay una duda sobre mononucleosis infecciosa que me se volvió con este paciente que ahorita puedo resolver. Entonces, son algunas de las cosas que trato todo de hacer. Pues muchas gracias Maru. Tienes, yo siempre, ya sabes que siempre te he admirado como muchísimo. Creo que la práctica médica que tienes ahorita es gracias a muchas cosas. O sea, gracias a la paciencia a que has desarrollado como buen trato a que has desarrollado muchas habilidades además sociales, ¿no? Y pues muchas gracias por inspirarnos, por platicarnos y por supuesto en personal a mí todo lo que siempre me has apoyado y me has enseñado y por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo también te he dicho, te admiro mucho, te aprecio mucho. Creo que nos hemos acompañado mucho en esta experiencia que tuvimos las dos de salir a la medicina privada y de repente recibir ahí los fracasos o las dificultades, pero escucharte siempre me da mucha más claridad y siempre me has dado buenos consejos. Así que muchas gracias también, Armela. Muchas gracias, Maru. Bye. Bye. Adiós.